... ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Super Running aquí en Levante Televisión. Como siempre, con toda la actualidad del mundo runner, sobre todo el valenciano, el más cercano, pero también muy pendientes de todo lo que acontece más allá de nuestras fronteras. En un programa donde vamos a hablar de muchas cosas interesantes, de una importante carrera además con un, yo creo que, componente solidario a tener en cuenta y que enseguida vamos a conocer. Hablaremos también, por ejemplo, de cómo está transcurriendo el circuito Diputación de Valencia, enfilando ya la recta final del año, las últimas pruebas. Y en este caso con la última cita que tuvo lugar en la Montieleta. Hoy además estrenaremos, como ya anticipábamos la semana pasada, nuestra sección con nuestro amigo Alejandro Sanz, esa clínica de fisioterapia radicada en Alderic y que nos va a traer consejos a la hora de prepararnos para correr de la mejor manera posible. Y además conoceremos también los planes de un grupo de atletas que han creado un equipo de entrenamiento también precisamente para intentar prepararse de la mejor forma para los entrenamientos y para las carreras. Pero antes que nada, vamos ya con lo que tenemos encima de la mesa porque el próximo 2 de octubre, y en este caso con Paiporta como epicentro, va a tener lugar una prueba que además celebra su tercera edición y que además, insisto, tiene yo creo que un importante carácter solidario, humanitario y que además tiene una enfermera como protagonista. Una enfermedad que ahora vamos a conocer también un poquito más, es el sínope de Bongipe Lindau. Y para conocer un poco más los detalles de todo lo que va a ser esa jornada deportiva, hoy tenemos aquí a dos de sus representantes. Por un lado, a una de las fundadoras del club atletismo, Bongipe Lindau, y que además también representa a esas padres y a esas madres con niños y niñas afectadas. Ella es Mame Enricard. Hola Mame, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos. Y también contamos con Jorge Martínez, que es responsable de redes sociales y también es el directivo de este club de atletismo. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenido. Buenas, muchas gracias. Bueno, antes que nada Mame, tercera edición de esa prueba que ahora vamos a conocer más detalles. Fijad el próximo 2 de octubre, 9 de la mañana, en Paiporta, creo que la salida desde el Polideportivo, ¿verdad? Sí, así es. Pues, celebramos el décimo aniversario del club, que esto es importante también decirlo, porque las raíces que tiene yo creo que es lo que marca la diferencia con respecto a otros clubes. Entonces, es de agradecer siempre a las personas que, mis compañeros que nos acompañan, que hacen posible que funcione, que sea visible esta enfermedad. Sobre todo, agradeciendo desde el corazón que, sin tener ellos ningún afectado por esta enfermedad, se pongan la camiseta y compartan esfuerzo. Entonces, eso siempre, siempre es, vamos, se lo agradeceré de todo corazón. Y, sí, como dices, la carrera es el 2 de octubre, también es una caminata, que la verdad es que moviliza también bastantes personas que nos conocen allí en Paiporta y que quieren participar, sobre todo apoyar. Nosotros la organizamos con muchísima ilusión, este año son 5K y, de la misma manera, son 5 kilómetros para la caminata. Y lo hacemos con tanta ilusión que tenemos preparada, charangas, orquesta, sandías, horchata con fartones... Bueno, es que de todo porque, de verdad, para demostrar la gratitud de todas las personas que nos acompañan. Y, de la misma manera, pues queremos eso, que lo sientan así, que nos reciban y nos acompañen de esa misma manera. Pues eso es importante, desde luego, Jorge, porque hablamos de un grupo de deportistas, pero la carrera, yo creo que como gran excusa, ¿no? Como decía Bien Mame, tenemos carrera, tenemos caminata y también, por ejemplo, después también lo diremos, pero para los más pequeños, en definitiva, va a haber una jornada de fiesta, ¿no? Sí, correcto. Empezaremos a las 9, como hemos dicho, con la carrera. Sí. A continuación, a 5 o 10 minutos, empezará la caminata. Y luego, como estás diciendo, también nos hemos juntado con Interampas de Paiporta y que están organizando carreras gratuitas para los más pequeños. Hasta 12 añitos se pueden apuntar. Ahora después también lo volvemos a recordar, pero lo importante, insicciones ya abiertas para poder inscribirse. Sí, creo que van desde los 7 euros, ¿verdad? Correcto, 7 euros, inscripción y camiseta, tanto para la caminata como para la carrera. Y en la página web donde se tienen que inscribir es Endorsal 1. Ajá. Bueno, pues Endorsal 1, ahí podrán entrar para realizar y formalizar esa inscripción para esta prueba que, insisto, pues tiene el deporte, ¿no? El running como excusa, pero yo creo que para visibilizar una enfermedad mami que, sobre todo, también aprovechando que estás aquí con nosotros, quería un poco dieras a conocer, ¿no? Porque seguramente habrá gente que nos está viendo y sepa lo que es, pero hay otros que no. Sí, sí. Bueno, pues esta enfermedad está considerada como una enfermedad rara porque la afectación es uno entre 36.000. Lo que ocurre es que como tiene un componente genético, pues puede tocar a toda la familia, como es mi caso. Mis dos hijos tienen la enfermedad. Lo que resaltaría de esta enfermedad es que el órgano que más sufre los tumores es el sistema nervioso central, con lo cual es la retina, que es ceguera, son tumores en cerebelo, vulvo raquidio, médula espinal, también es cáncer renal, también es tumores en páncreas, pero sobre todo lo que más les acaba limitando son tantas neurocirugías. Con las secuelas que conllevan, es una enfermedad que desgasta, no tiene ningún tratamiento. Yo también pertenezco a la directiva de la Alianza de Familias de Bonipelinda, que es la única asociación que nos recoge a todos porque somos muy poquitos en España. Y nosotros, pues eso, con el esfuerzo, pues de la misma manera que lo que se va a recaudar con la carrera va destinado a la asociación y para la investigación de la enfermedad, pues ha sido un esfuerzo bestial por parte de los 200 socios que somos en toda España para vender pulseras, camisetas y poder financiar proyectos de investigación, porque no recibimos dinero público para ello. Entonces no tiene tratamiento, no tiene cura y desde la ilusión y la alegría, pues estamos moviéndonos para aportarles a ellos un salvavidas. ¿Qué porcentaje hablabas de personas afeitadas por este síndrome en España? Uno entre 36.000. Eso es la estadística. De la misma manera que dicen que es un 50% cuando lo tienes en, pues eso, si el padre o la madre tiene la enfermedad, es el 50% de probabilidad que lo tengan. Pero bueno, las estadísticas están para romperlas porque en mi caso fue el 100%. Claro, claro. Los dos hijos que tengo. ¿Es una cuestión genética o...? Sí, 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 sí. Es una malformación en un cromosoma, en el cuarto par. Es muy difícil el día a día, Mamen. ¿Cómo se sobrelleva todo esto? Es un aprendizaje. Claro, continuo, ¿no? Imagino, ¿no? Es un aprendizaje. Es duro, es duro. Es una madurez, ¿no? Sí, 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 sí. Es complicado porque, por ejemplo, mi hijo sí que la enfermedad es más fuerte que mi hija. Sí. Entonces, él ya empezó a los 13 años con sus primeras neurocirugías. Y claro, cuando quieres tener una ilusión de un proyecto, es que viene otra intervención que cada vez te va limitando más a una secuela. Es que la zona ya está muy afectada. Es que la última neurocirugía fue en octubre, en Madrid, que lo llevan allí en la Fundación Jiménez Díaz. Sí. Y el neurocirugano, cuando subió de la UCI Mario, dijo, es la primera noche que he podido dormir. Desde que sabía que tenía que operar a Mario, pensé que ya se quedaba tetrapléjico. Claro. Entonces, son personas jóvenes. Claro, claro. Es repetitivamente. Y cuando la limitación es continua, yo solamente quiero que la gente pueda entenderlo en la situación que han vivido con el COVID. La amenaza continua con la sensación de que puede acabar con tu vida. Sí, sí, sí. Con tu trabajo, con todo. Entonces, es un aprendizaje. Es un aprendizaje, sí, sí, lo que has dicho totalmente. Jorge, ¿cómo entras tú en el club? Porque hemos visto que ella es una de las fundadoras, está Paco, entre otros también, que fue el punto cero de ese club. Tú llevas algo menos, ¿no? Sí, precisamente. A raíz de las carreras como la del 2 de octubre, pues nada, corrí la primera, corrí la segunda y a raíz de otra componente del club, que conocía por mi trabajo, que tenía una relación. Entonces, me puse en contacto y entré en el mundo del running, porque yo no corría. Y dije, pues qué mejor forma de que compaginar el deporte con hacer visible una enfermedad, porque al final, para llevar otra camiseta, llevo la camiseta de mi club y... No sé, la llevo con orgullo y cuando se te ponen las cosas en la carrera un poco difíciles, pues no sé, piensas que hay gente que está peor que tú, como en el caso de Mamen, y tiras adelante. Y sobre todo eso, el objetivo del club, que es visibilizar la enfermedad, y luego también, que en este caso, los beneficios de la carrera irán destinados a la alianza, para la investigación. ¿Cuánta gente sois en el club, más o menos? ¿Cuántos somos actualmente? Unos ochenta. Unos ochenta, jajaja. Y me imagino que vais participando en carreras y demás, ¿no? Sí, hacemos grupetas, entre semana también hay grupos de entrenamiento, que hacen series, tiradas largas, y para luego estar en condiciones y disfrutar la carrera. De poder también competir, claro que sí. ¿Sois todos de Paiporta? No. Hay gente de más sitios, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, pues para ir acabando, Mamen, Jorge, vamos a recordar esas inscripciones, que es importante, que todavía siguen abiertas, aún quedan unas semanas, hasta el próximo 2 de octubre. Me imagino que ha sido complicado buscar las fechas por esto de un calendario tan apretado, sobre todo aquí en Valencia, ¿no? Porque cuando no hay carrera en un sitio, hay en otro, ¿verdad? Correcto. Después de la pandemia también, ha sido un poco complicado, ahora estamos otra vez reiniciando, y lo de octubre fue porque era justamente el décimo aniversario de cuando iniciaron todo este camino, y nada, también nos gustaría dar las gracias a todos nuestros patrocinadores, que tenemos más de 40, que sin ellos pues tampoco hubiera sido posible llevar a cabo esta carrera, y que nada, que otra vez decir que muchísimas gracias, porque todo el beneficio va para los afectados. Pues para cualquiera de los dos, vamos a recordar rápidamente, para la gente que nos está viendo, qué es lo que debe hacer para inscribirse y para participar y estar ese domingo 2 de octubre allí con vosotros en Payporta. Yo lo primero que quiero decir, que es querer, querer participar con nosotros. Lo he aprendido también acompañando a mis hijos, que es querer, querer, en tu vida no son las circunstancias, sino como las vives. Entonces es querer, son 5 kilómetros y si queréis acompañarnos estaremos encantados de compartir ese día maravilloso con vosotros. Y luego, Jorge, ahora os dice la parte técnica. La parte técnica para inscribirse. Mira, a colación de lo que está diciendo Mami, y quién sabe, dentro de 3 años, mira dónde estoy ahora yo. Sí. Y nada, hay que entrar en internet, en dorsal 1, y ahí tenéis las dos opciones. Incluso una tercera que es también de donación. Como una fila 0. Dorsal Solidario. Correcto. Y nada, invitaros a la carrera y que después también, gracias a los colaboradores, pues hay regalos que se hará un sorteo mediante el número de dorsal y todo. Fenomenal, hasta un jamón, ¿eh? Ahí para el club más representado, con más corredores. Que se animen y pasen una mañana de domingo lo más divertida posible. Claro que sí, pues estamos seguros de que la jornada será fantástica. Mamen, que ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado en este plato de Superrunning y que vaya muy bien esa jornada del domingo día 2. Jorge, lo mismo, un placer y además será la primera vez que veníais los dos, así que sabéis que este es vuestro programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, gracias a los dos. Pues ya lo sabéis, esa carrera, esa casomarcha también, día 2 de octubre, domingo, 9 de la mañana, en Paiporta. Vamos con más temas porque este pasado fin de semana también, como decíamos al inicio, tuvo lugar una nueva prueba del circuito Diputación de Valencia. En este caso, con la puchada a la Montieleta. Una nueva prueba, en este caso, que ha escrito ese circuito que enfila ya la regla final de este año 2022 y de esta temporada, en donde hay que destacar que, en categoría masculina, la victoria fue para Hassan Auchar, del Club Atletismo Clínica Alejandro Sanz, que hizo una marca de 33-16, segunda posición para Luis Agustín Escriche, mientras que la tercera plaza, en hombres, fue para Juan Jimeno. En categoría femenina, el triunfo fue para Laura Domene, de MetaSport, con un tiempo de 38-14, segunda plaza para Nazaret Asencio, mientras que la tercera posición fue para Alexa Jiménez. La próxima cita, la próxima parada de este circuito Diputación de Valencia será el 2 de octubre, con la micha marató del Kaki, que en ese caso tendrá lugar en la Alcudia. Esa prueba de la Montieleta, al final, aglutinó a cerca de 400 corredores que fueron los que llegaron a la meta. Vamos a escuchar a los ganadores de esta carrera. Bueno, habían acabado primero, habían muy contento. Bueno, un poco lo he pasado mal porque estoy un poco resfriado. Pero había mucha humedad y la carrera un poco dorita, pero era para quedarme primero y la disputación ya lo tengo ganado. Pues muy contenta. La verdad que venía sin expectativas porque era la primera vez que la corrían, la carrera. Y muy contenta. El ambiente espectacular y repetiré el próximo año, supongo. Y seguimos con más cosas en este Super Running porque, como anticipábamos al inicio y esperamos esa sección, de la mano de nuestro amigo Alejandro Sanz, propietario, y en este caso Alma Mater de esa clínica Alejandro Sanz que tenemos en Alberic, que cada semana nos va a ayudar en ese programa, nos va a dar consejos para estar en forma y para correr y entrenar mejor. Vamos ya con el primer consejo de esta temporada. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Juanma, hola amigos de Super Running. Os voy a contar un poco sobre la salud integrativa, la fisioterapia y el running. Para nosotros, en nuestra clínica, donde recibimos habitualmente muchísimos atletas, como os podéis imaginar, es muy importante antes de empezar a correr la valoración integral del atleta, conocer sus características, sus problemas de salud, sus desviaciones, a veces vemos rodillas que se van para adentro, rodillas que se van para afuera, pierna larga, pierna corta, cosas que aquellos que nos dedicamos a la postura vemos frecuentemente, problemas con el peso, la obesidad, problemas recurrentes, dolor de gemelos, lumbalgias, viene el atleta buscando ayuda para este dolor, quiere volver a correr o quiere empezar a correr, pero antes, evidentemente, habrá que entender qué está ocurriendo y hacer una valoración, tanto en estática, en su postura, como en camilla, como posteriormente en el gesto deportivo. Nosotros tenemos en nuestras propias instalaciones una zona donde acompañamos al atleta en su técnica para que aprenda a correr. Entonces, mi primer consejo es que antes de empezar a correr, asesórate bien por parte de un buen centro de salud y de deporte, donde individualicen perfectamente cuál es tu caso y cuál va a ser el procedimiento posterior para poderse reincorporar a la carrera o iniciarse a esta carrera. Entonces, va a ser muy importante el uso de verdaderos profesionales en este aspecto y en nuestro centro integramos tanto entrenadores, fisioterapeutas, nutricionistas para dar este enfoque, que es el que voy a intentar a través de estas pequeñas píldoras a lo largo del programa e ir enseñándoos. Así que, antes de empezar a correr, tener claro quién soy, a dónde voy y cuál puede ser mi objetivo más alcanzable para que este camino tan bonito que es empezar a correr o correr por salud o porque me lo han dicho que necesito correr, sea algo placentero, progresivo. Yo siempre explico que requiere muchísima perseverancia y muchísimo bienhacer y estar muy bien asesorado por parte de tu entrenador, tu fisioterapeuta, tu médico, tu nutricionista para que este camino sea una experiencia muy buena y esté libre de lesiones. Palabra de fisio. Muchos atletas este proceso no lo hacen bien o muchos pacientes que quieren correr, este proceso no lo hacen bien y evidentemente se van a llenar de problemas de salud, de dolores, de contracturas, de esto de que el impacto me genera dolor en las rodillas, dolor en las caderas. Os voy a decir que como fisioterapeuta especializado en el tema del running, el impacto es muy saludable para nuestras articulaciones, es muy saludable para nuestros huesos, para nuestros músculos ya que produce un estímulo de mecanotransducción que es la manera en que el impacto acaba generando mejor hueso y mejor músculo. Pero para todo ello hay que conservar una alimentación totalmente que sea sana, equilibrada, fuera de productos procesados y un control de cuánto azúcar tomo. Vamos con mucho cuidado con el tema del azúcar y la sobrecarga de azúcar porque como hago deporte tengo que tomar mucho azúcar para cargar o para después de la carrera tengo que recuperar la energía. Cuidado que muchas veces no es una buena estrategia y puede llevarnos a problemas metabólicos como la resistencia a la insulina que ya os la avanzo es una de las cosas que más vemos en consulta y que más problemas musculares, tendinosos o de columna generan ya que los problemas metabólicos e inmunológicos van a afectar a la regeneración posterior del entrenamiento. Por tanto si entreno y no me regenero evidentemente el entrenamiento no será asimilado y poco a poco me iré lesionando y sintiendo que no me recupero. Por tanto ya tenemos unas bases iniciales que es una buena valoración, una buena alimentación y para terminar evidentemente una buena hidratación. La hidratación y las sales minerales también van a ser imprescindibles para una buena salud y un buen rendimiento. Así que a ver si todo el mundo empieza a hacer las cosas mejor. Y continuamos con más cosas en este Super Running y en este caso saludamos también a un amigo de este programa hemos charlado con él muchas veces y teníamos ganas, claro que sí, de volver a saludarle en esta nueva temporada aquí en Levante Televisión. Él es Rubén Gómez, es director, creador de ese Go Running Team entre otras cosas. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Juanma, buenas, muy buenas. Te conocemos también por otras facetas, también en ese club de atletismo a playas de Castellón, pero venimos a hablar de ese Go Running Team que ya está inmerso en esa temporada y además ya en este caso con muchos objetivos para toda esa gente que está allá con vosotros. Sí, bueno, con el Go Running empezamos esta temporada en septiembre cuando empieza todo el mundo, que es cuando la gente ya sobre todo aquí en Valencia empieza a preparar maratón, medio maratón y bueno, con muchas ganas de empezar esta temporada con bastantes novedades y con ganas, con ganas de empezar. Porque además hace aproximadamente un mes hicisteis una presentación oficial aquí en Valencia en una tienda deportiva aquí en Valencia para explicar un poco el mecanismo, sobre todo también de la aplicación, ¿no? De esa APP, ¿no? Sí, bueno, la principal novedad que tenemos este año es que hemos desarrollado una aplicación de entrenamiento que nace con la intención de ser una especie de biblioteca digital de la preparación física, no solo del running sino de todas las otras facetas que componen esa preparación física de un deportista o de una persona que simplemente quiere mantenerse sana. Ya te digo, no solo en el apartado del entrenamiento sino en otros factores que afectan también al rendimiento deportivo como son la psicología deportiva, la nutrición y una serie de campos que, pues bueno, siempre se suelen dejar un poquito más de lado, pero que la gente que ha estado en el alto nivel sabe que es muy importante. Estás hoy aquí como representante, pero go-run team es más gente, más profesionales. En total, además, hablamos de cuatro profesionales cada uno, además, en su especialidad, ¿no? Claro, aquí cada uno sabe de lo suyo. Lo que queremos es dar un servicio completo al deportista porque es lo que te digo, correr no solo es correr y esa es un poco la filosofía, ¿no? Tenemos, pues bueno, están con nosotros dos grandes corredores dos grandes fondistas a nivel nacional como son Carlos Mayo y Iago Rojo que, pues bueno... En Valencia de sobra conocidos. En Valencia de sobra conocidos. Bueno, Carlos ha hecho la segunda mejor marca de la historia en medio maratón. Iago ha bajado de las dos horas nueve en el maratón de Valencia. Bueno, poco hay que explicar con esas marcas. Y luego, pues bueno, tenemos a Claudia Leboni que es nuestra entrenadora, nuestra licenciada bueno, es una graduada en ciencias de la actividad física y ahora está ya terminando la fisioterapia. O sea, hay un combo ahí muy bueno que es un poco la jefa, la que nos lleva a raya a todos la que planifica y la que genera todo el contenido dentro de esa aplicación. Y luego tenemos a Lucía Gómez que es psicóloga deportiva y jugadora del Villarreal Club de Fútbol Profesional y esto es la que lleva el apartado de coaching y psicología deportiva porque el tema de la mente, sobre todo en el maratón los que habéis corrido maratón sabéis que hay cierto punto que la cabeza se va y es muy importante controlarla. Efectivamente, lo físico es importante pero lo mental sí cabe un poquito más. Rubén, hablamos de entrenamientos dirigidos a distancia, ¿verdad? Un poco, ¿no? Para que la gente sepa un poquito cómo funciona, ¿no? Sí, Go Running, pues bueno, como estamos bastante deslocalizados cada uno es de una parte, pues Carlos es de Zaragoza y Agua es de Madrid, cada uno está en un sitio nosotros lo que planteamos es un entrenamiento o un seguimiento completamente online todos los servicios que ofrecemos son online, son a distancia pero estamos muy conectados porque las formas que tenemos de tratar con la gente son muy directas ya bien directamente vía WhatsApp o bien a través de la aplicación que como digo, pues bueno, es una aplicación que mantiene mucho el contacto a través de grupos, de chats si alguien quiere algo enseguida va a tener la respuesta porque ya te digo, estamos pendientes de todo aquel que necesite que necesite nuestra ayuda. Entiendo que se adecua de manera personal, individual a cada uno, ¿no? No es lo mismo a lo mejor el que va a empezar a correr que el que ya te dice, oye, yo ya tengo esta marca quiero prepararme, como bien decías antes una 10K, un medio maratón o incluso el maratón me imagino que todo va marcado en función de cómo es cada uno del que es corredor habitual o del que empieza de cero Exacto, nosotros lo que hemos querido con Go Running es que haya sitio para todo el mundo desde aquel que quiere llevar una planificación o un entrenamiento más meticuloso que quiere mucha atención aquel que simplemente, pues bueno, quiere unas directrices para no ir perdido en esto del correr y los diferentes programas que tenemos pues bueno, vienen a cubrir todas estas necesidades desde el entrenamiento personalizado con Carlos y con Claudia que sí que es verdad que están muy pendientes del progreso de los corredores a esta aplicación que hemos desarrollado con un entrenamiento más estandarizado podríamos decir que no llega a ser estandarizado porque sí que cada uno hace los entrenamientos a su ritmo pero que no tienes esa parte de feedback con el entrenador por tanto, el precio es muy económico la aplicación, el método Go, pues bueno puedes tener ese entrenamiento con deportistas profesionales pero a un precio muy reducido Hablando de entrenamientos, hablabas antes de Iago que por ejemplo, sí organiza entrenamientos presenciales en que en este caso son en Madrid Sí, ahora hemos abierto lo que hemos llamado GoMath que es nuestro entrenamiento, es lo único presencial que tenemos en Madrid, están quedando en el Puente del Rey de Madrid al lado de la Casa de Campo que es una zona que Iago se la conoce bastante bien por sus entrenamientos y es el que dirige estas sesiones asesorada por Claudia en el apartado técnico pero bueno, al final es una forma de entrar también en Madrid que la gente tenga la oportunidad de aprender todo lo que Iago sabe de esto del running que no es poco porque ya te digo, esto de Go Running nace con la filosofía de, oye, tenemos una gente que sabe mucho porque ha estado muchos años al máximo nivel ha estado puliendo hasta el más mínimo detalle y ahora queremos que la gente pueda absorber todo ese conocimiento Y muy rápido, ¿habéis hecho algún censo por curiosidad de cuál es la comunidad o la región de España que más está con vosotros? Pues van Valencia y Madrid ahí, ahí Sí que es verdad que tenemos gente de muchas provincias sobre todo, incluso fuera de España tenemos a gente incluso que está en Inglaterra pero sí que es verdad que Madrid y Valencia son un poco los más fanáticos ahora mismo de Go Running Sí, sí, bueno por eso entre otras cosas Valencia es la ciudad del running entre otras cosas y Madrid por supuesto con su población para acabar, a través de cómo se os puede encontrar a través de las stores de las aplicaciones Sí, bueno, yo os recomiendo que entréis a la página web a gorunningteam.com allí tenéis toda la información desde ahí un enlace directo para descargar la aplicación y luego en redes sociales pues estamos bastante activos subimos bastante contenido y bastante información para que la gente desde ahí también pueda aprender con todos estos deportistas y nada, animar a la gente a que nos conozca a que conozcan nuestro proyecto y nada, con muchas ganas de poder ayudar un poquito más a Valencia Ciudad del Running Seguro, seguro que así va a ser Rubén, un placer como siempre y gracias Muchas gracias a ti Hasta la próxima Rubén Gómez, hoy nuestro invitado que va a servir para cerrar esta edición de este programa que como siempre volverá con más actualidad a RUNER la próxima semana Nada más, gracias por su atención Adiós Subtitulado por Jnkoil